En la madrugada del martes 7 de abril, cinco personas desde Girón se dirigieron a la parte alta del chorro. Según la esposa de uno de ellos, la misión era... Supuestamente ellos se fueron a pescar. Fue lo que se organizaron entre los amigos que estaban para ir a pescar. La intención era retornar pronto a casa. Él me dijo que iba a estar máximo hasta las una y media de la tarde en la casa. Que le esperemos en la casa, que le iba a regresar antes de que se haga noche. No ocurrió así y llegó la noche. Con ella empezó la preocupación. Una hermana del chico nos dice, de uno de ellos que estaba atado, dice que se han perdido, que no saben en dónde estaba. Que ya les ha cogido la noche, que no saben en dónde estaba. Entonces ahí hicimos la bulla, los tíos de él, mi tío, todos salieron a buscarles a la hora de la noche. Pero desde ahí no sabemos más qué pasó con él porque ya no regresó a la casa. Familiares, amigos y policía emprendieron la búsqueda durante toda la noche. Y salieron en búsqueda, amanecieron buscándole, cainaron buscándole y no hay rastro de mi hijo. Al amanecer fueron localizados cuatro de los cinco. Coordinamos con personal del grupo de operaciones especiales de la ciudad de Cuenca para que son expertos ya en lo que son búsqueda y rescate, sobre todo en montaña. A los cuatro, a las tres de la mañana le han rescatado a ellos para amanecer el miércoles. Un poco dificultoso por el sector, es que se nos complicó un poco en horas de la madrugada con lo que es el clima, la situación climática y las rutas que teníamos que coger para realizar la búsqueda de los señores. Los cuatro fueron sancionados por no acatar las disposiciones del toque de queda y... De acuerdo al decreto ejecutivo 1017, con una sanción de 100 dólares, por ser la primera vez que infringen el toque de queda. Mientras tanto, el quinto excursionista continuaba desaparecido. Decenas de personas participaron en la búsqueda. Moradores de la comunidad y personal del parador turístico del Chorro, familiares, policía, bomberos, lo buscaron el miércoles, jueves y viernes de la mañana. Bomberos Girón sumaron a la búsqueda un dron. Sin embargo, no se obtuvo resultados y la situación era incierta. Los chicos nos dicen que él ha cogido otro camino y ellos han cogido otro camino. Él ha dicho, yo salgo por acá, ustedes salgan por allá. Pero no sé si es así o qué fue lo que pasó. ¿Por qué ellos se separaron? ¿O por qué le dejaron a él solo y ellos salieron por otro lado? No sabemos nada. La esposa y la madre rechazaban aseveraciones de que le han escondido para evitar sanciones por el toque de queda y, es más, pedían que se continúe con la búsqueda. Eso es un falso. Él está en la casa. Si él estuviera en la casa, usted cree que nosotros vamos a estar andando horas de la noche buscando, haciéndole preocupar a la mamá, a los tíos familiares, exponiendo vidas de tantas personas que nos están ayudando a buscar. Él no está en la casa. No sabemos nada de él. Todo es una mentira de lo que se dice en las redes sociales. Que le tenemos escondido es por no pagar la muerte y por que no se vaya a preso mi hijo. Si mi hijo no mató a nadie, claro que ahora no era de salir. Y ha salido. Yo pido de favor y pido a todos que me ayuden hasta conseguir. Si está mi hijo vivo o está muerto, pero por lo menos para verle qué es lo que... Minutos después de estas declaraciones, el 10 de abril, rescatistas de la comunidad de El Chorro, liderado por Miguel Ayabaca, lograron localizar sin signos vitales a José Loja. Personal de bomberos y policía procedieron al rescate del cuerpo y posteriormente fue llevado a Cuenca para la necropsia. El infortunado ciudadano fue sepultado el sábado 11 de abril.